¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Minecraft con The Wrong ¡Hola! Y estamos en Islas de Lucky Blocks vs. Boss ¿Y qué boss toca hoy de rank? Pues toca uno, uno, uno Toca uno, toca uno O sea, uno al plan aleatorio No, 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 no Vaya, no son dos, como hemos jugado alguna vez contra dos ¡Slanderman! ¡Es Slender! El hombre sin rostro me caído al agua, ¿vale? Del miedo y todo El hombre con un calcetín en la cara, el hombre que a todos nos daba miedo jugar su juego Por lo menos a mí, ¿vale? A todos no, porque a The Wrong seguro que no, ¿vale? Porque siempre me ha desobrado Pues yo lo pasaba súper mal recogiendo las notas, ¿vale? O sea, muy hardcore No, es que era muy... era todo muy... muy predecible ¿Qué predecible? ¡Hombre, cállate! Sonaba la música y venía Es que ya está, era eso No, pero daba mal rollo, porque luego se te ponía la pantalla y a parpadear Oye, que estás rompiendo cosas, te veo, ¿eh? Y aún no hemos empezado el cronómetro No puedes, no puedes Vuelve y ponlo en su sitio ¿Pero sabes qué? ¿Qué? No me noto ningún look y bloque Bueno, bueno Chicos, os tenía que comentar una cosita antes de empezar el capítulo, ¿vale? O sea, el capítulo Bueno, sí, se puede decir que es un capítulo Y es que si tenéis alguna isla que queráis hacer Es decir, si nos queréis hacer islas vosotros, mejor dicho Contra vos y nos habéis preparado plataformas No sé hablar de plataformas ¿Qué es? ¿Pletaformas? No lo sé, ¿vale? Bueno, si nos queréis preparar las plataformas para hacer batallas de islas Me lo podéis dejar por Twitter O en comentarios un link o algo para poder jugar vuestros mapas En caso de que nos queréis hacer, pues nos podéis hacer Y también nos podéis dejar en comentarios contra que vos os gustaría que luchásemos Porque siempre me dejáis Pero os estáis repitiendo mucho como el ajo de aceite, ¿vale? Y me habéis dicho un montón lo de Slender Pero nos gustaría que nos fueseis dejando ya, pues, voces nuevos con los que pegarnos Dicho esto, Doran va a preparar el cronómetro ¿A que sí? ¿A que sí? Ya, ya está preparado ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Sí, 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 ya está Vale, una, dos y tres ¿Ya? Ya está, sí, sí, sí Eh, bueno, venga, pues, pues ¡Eh, eh, no! Ah, vale, tengo el arco, tengo el arco Vale, pues no voy nada mal de momento ¿Tú cómo vas? Pues yo, pues yo voy por aquí Pues a mí me han dado librerías y pescados Porque me encanta el pescado y ellos lo saben ¿Qué te parece? ¡Uh! ¡Uh! ¡Que te he tocado! ¡No, no, no! ¿Qué es esto, Creeper? ¡Creeper! ¡Ah, qué bien! Me han tocado unos 20 diamantes y todos han caído para abajo Bueno, pues me ha tocado un Creeper y me ha reventado media isla Como siempre me pasa a mí esto, chicos, ¿no? ¡No! ¿Qué pasa? ¡No, ayuda! ¿Qué pasa? ¡Ayuda! No puedo salir de aquí Y me han dicho, me han dicho Sí, me han dicho que mire arriba, pero no tengo nada para romper las cosas Bueno, tengo estos bloques ¿Y tampoco puedo? Ah, sí, sí puedo ¡Adiós! ¡He salido de aquí! Vale, ¿qué tengo aquí? ¿Qué me ha tocado? ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues que me he quedado encerrada, ¿vale? En la cosa esta que te dicen mire arriba Y que normalmente pues te lanzan la vita, ¿no? Sí Y no me han lanzado nada Y no tenía para salir Pero luego me he fijado que tenía bloques Y entonces mi vida ha sido bonita y preciosa y maravillosa ¿Sabes algo interesante? ¿Qué? Cuéntame Mi isla está hecha de bloques de enderpearls ¡Ostras! ¿Y eso? Pues, pues es que sí, no sé Vaya, no lo sabía ¿Y sabes qué? Cuéntame, cuéntame Tú, tú cuéntame Si pongo un bloque en la mesa de crafteo me da nueve enderpearls ¿Eso es trampa? Eh, a ver Sí A ver Es trampa ¿Sí? Claro, porque tu mesa tú la has hecho así a posta Entonces es súper trampi ¿Cómo que mi mesa? Yo no he hecho ninguna mesa Me estás entendiendo, ¿eh? Me estás entendiendo Te estás haciendo aquí el longi Pero me estás entendiendo Es que soy extranjero Claro, claro Cualquier excusa buena es trampi ¿Vale? Te guste o no es trampi A ver Esto por aquí lo rompo Que no lo uses, ¿eh? Que es trampi Pues lo hice en el episodio Uy, los captitos Mira, te tiro un globito ¡Ostras! ¡Ahí! Es que voy con mucha prisa, chicos Que siento que voy muy mal de equipo Y que me va a reventar Slender Y Slender me daba mucho miedo O sea, a mí me odiaba ese juego ¡Ay, Dios mío! Esmeralda Aquí que tienes ¡Oh, qué guay! Pues voy toda de oro Y ya está ¿Te gusta mi torre? Mira mi torre Es preciosa No tienes bloques, ¿no? Yo no tengo bloques O sea, aviso de que... Adiós De rank Te has muerto Me da la sensación así por encima, ¿eh? Un poco Me ha parecido Me ha parecido Vale, voy tirando cositas Tenía la cosa esta para tirar Que luego se enfadéis conmigo Porque no tiro las moneditas Pero es que no me doy cuenta Oye, ya he sobrevivido ¿A qué? El aldeano Pobre aldeano ¿Cómo le haces de sufrir? Vale, esto Por aquí Más pescaos Que no quiero pescaos Que no quiero pescaos Que no me gusta el pescao Bueno, venga Bueno Me está tocando todo el rato lo mismo Ey, no, 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 no Ey, no, no, no Dios, todo araña Sí, tengo lentitud y de todo Ey, qué tal, hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, colega? Ey, es que no tengo de nada, tío No tengo de nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Va a depender de ti esta partida, ¿eh? Va a depender de ti muy fuerte Te parece bien Yo no tengo ni armadura, ¿eh? Así que... Yo tampoco Yo tampoco O sea, voy A ver, armadura si llevo Es que llevo la lentitud esta asquerosa Vete de aquí, hombre Vete de aquí A ver, se va Se fue Se fue Vale, ¿y mi isla dónde está? Aquí Adiós, araña ¿Os caéis? Venga, hasta luego Vete, vete, vete ¡No! Estoy teniendo algunos problemas Yo también estoy teniendo problemas Encima se ha hecho de noche ¿Tú lo ves de noche? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Se ha hecho de noche ¿Lo hago de día? No, no, no Ando de noche Es muy a lo Slender Parece que está todo Está todo Pensado, ¿eh? Digo, por los pobres suscriptores Para que vean mejor Ah, yo no tengo con brillo Y se ve, ¿eh? Bueno, a ver Sí se ve Pero no se ve mucho Ay Perfecto, perfecto También rayos y todo Aquí ¡Rayos y centellas! Y centellitos Voy bastante mal El problema Es que no tengo aquí Bloques Y absolutamente nada Ha flipado, ¿eh? Pues... Se, se Se Nada Que le da igual a esto, tío Le he dado Le he puesto ahí Una moneda, tío Se lo pasa por el forro Nos va a matar Encima Mi 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 spawn Está en una zona Que Que se ha roto Sí Así que te voy a mandar un TP Perfecto Me va a ser imposible Hacer esto, yo creo Vale, voy a intentar Caer en el agua Ahí estoy No Es muy difícil Pero, ¿por qué no puedo Tepearme a ti sin morir? Ah, vale Ya está Pues si estás cayendo Me voy a poner en creativo, chicos Es hora de creativo Porque si no No puedo venir A mi isla Vale, aquí estoy Me voy a hacer el spawn point Aquí Y ahora aquí mod 0 Vale, ya no estoy Ya no me siento creativa por hoy Ya está Hasta aquí el día A ver Eh, cuántos cerritos Y un aldeano Y tengo esmeralde Y tengo todo Pero al no tener material Pues, me cómodo Que voy a hacer una caca Vaya estornudo El bloque de diamante Lo puedo pillar Con la espada de madera ¿Con la espada? Con la de pico No Es que no tengo nada, tío No puedo hacer nada La vida Es frustrante, mi vida O sea Mira, vamos a hacer esto Y con el de piedra Sí que puedo, ¿no? O tampoco Sí, hombre, claro Sí, con el de piedra Sí, mentiroso No se puede Que se rompe Y no te lo da El bloque de hierro El de diamante Me has dicho El de hierro ¿El de hierro puedo con el de madera? Está grabado Que ha dicho el de diamante No, no, no he dicho el de diamante Lo vamos a poner ahora Lo vamos a poner ahora En un instante ¿El bloque de diamante ¿Puedo pillar con la espada de madera? Obviamente No he dicho el de diamante He dicho el de hierro Has dicho el de diamante Con la espada de madera O sea He dicho el de hierro Que no mientas No mientas Hombre, no mientas Ay, me he picado la nariz Pues yo he estornudado En medio del vídeo Ya, no pasa nada La vida a veces es dura Cosas del invierno Sí, son cosas del directo Escúchame No tengo ni madera O sea, por tener No tengo ni madera ¿Me dices tú Cómo me hago ahora las cosas? Yo sí, yo sí, hombre Sí, pero es que me da igual Lo que tengas tú Porque yo me tengo que centrar En que tenemos X tiempo Que no sé si tenemos tiempo ya Y no tengo bloques De absolutamente nada ¿Me estás escuchando? Estoy frustrada ¿Eh? Esto Que no tengo nada No tengo absolutamente nada No puedo hacer nada La vida, la vida es una lenteja Pues rompen las vallas Sí, es que casi no hay vallas Quedan tres vallas contadas Bueno, es que yo ya he roto todas También de mi hija Es que realmente no me queda nada No me queda nada Salvo llorar y sufrir Porque la vida Es una lenteja, ¿vale? Uy, pedazo de musiquete Nos están poniendo, ¿eh? Dale caña, coche Dale caña Dale caña, coche Dale caña Oye, no sé si tengo el brillo ¿Se escucha un coche? Yo no escucho nada Sí, se ha escuchado Yo sí En lo que viene a ser mi habitasado ¿Se ha escuchado un coche? Tiene la ventana abierta Eh, no El tema es que no la tengo abierta Vale, genial De verdad que lo que no me pase a mí Lo que no me pase a mí ¿Qué te pasa a ti? Pues que me está tocando todo malísimo No sé No sé Sí, sí Yo estoy teniendo la peor suerte que he tenido nunca Jugando esto contigo No, no puedo salir No puedo salir Pues nada Me voy a morir ahogada, ¿vale? Perfecto Hoy, hoy Eh, sí Hoy es el día en que posiblemente Slender nos pegue la paliza de nuestra vida Pues no habla por ti, chavala Que yo le doy a dar pal pelo No tengo nada de armadura Pues bueno, pues te va a dar pal pelo a ti Eh, no tengo nada de nada para hacerme ni picos ni hacerme nada Perfecto Estoy sufriendo, la verdad Yo también Porque, sí, tengo la madera O sea, miento Tengo el ladrillito pero no tengo madera Con lo cual Y ahora me vienen más arañas Venga, si no os habéis quedado tranquilas antes Venga, matadme, venga, sí Oh, qué ilusión, de verdad Ah, qué ilusión Pesadas, que sois unas plastas, de verdad Fuera de aquí Fuera de mi isla Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera No, oveja, tú no, perdón Fuera, fuera, fuera Y es un bloque de diamante ahí arriba Pero no tengo nada para picarlo, ¿me entiendes? Sí, no, era una observación No, ya me he dado cuenta de que ese bloque estaba ahí Pero no puedo hacer nada, ¿vale? Gracias Bueno, pues iré a tu isla Con un pico que me haré o lo que sea Es que no se puede No es justo Pillaré Oh, una espada Todo ese oro Y pillaré el diamantito Y me lo darás, ¿no? Todo ese oro porque es mío No Ah, no me lo darás Seguro que no tienes ninguna manzana Pero me cago en la leche, tío ¿Tienes alguna manzana? Eh, no Que no me he tocado de nada, tío Es que tengo una mala suerte Es que ahora, miren, miren Mi spawn point cae al vacío, tío ¿Otra vez? ¿Por qué? Sí, porque tengo toda la isla reventada Tú, tú, tú Pues yo estoy Tan ricamente Es que no me da tiempo a hacerme TP A ver Tírame agua Mira, me la tiro yo Eh, eh, que me caigo Te has caído en serio Te has caído en serio Madre mía Tío Venga, salta, salta ¿Pero qué haces con tu vida? Pero si has saltado tú Me he mandado TP a ti Pero me he seguido cayendo al vacío Te he visto saltar Ya está Vale, vale Ya estoy, ¿vale? Ahora ¿Cuánto tiempo queda? Ya ha pasado el tiempo, tío No, queda Ah, ya está Acaba de pasar el tiempo Justo, mira Siempre que lo digo, tío Te lo juro Claro, claro, claro Pues podemos abrir los lackeys que tenemos, ¿no? Voy a abrir este Perfecto, vale Pues no tengo absolutamente nada O sea, voy con armadura de diamante, madre mía De oro Con un casco de diamante Y lo que viene a ser una espada de estas de la suerte No tengo nada más ¿Qué tal? Y tengo perlas Yo también Pero no me la juego a tirarla Eh, oye, Slender no está No lo veo, no lo veo, no lo veo Sí que está Sí que está, hombre Que lo he visto yo ¡Ay, acaba de aparecer! ¡Dios mío! Que lo he visto, hombre ¿Qué lo he visto? ¿Cómo lo vas a ver? Si tiene un calcetín en la cabeza No se le ven los ojos ¡Que me caigo! ¿Dónde estás? Sí, aquí arriba ¿Tienes bloques para irnos? Sí Yo tengo lo que viene a ser calabazas Quiero manzanas Pues no, mira Te voy a alumbrar la vida Con mis calabazas ¡Ay, no puedo poner calabazas! ¿En serio? Pensaba que podía hacer un camino De calabazas y no puedo Qué sufrimiento ¿Sabes qué es lo bueno? ¿Te parece? Vale Es que estoy abajo Y no me he muerto Vale ¿Dónde estás? Aquí Ah, vale ¿Vas poniendo tus bloques? No Es que yo no tengo Pero ahora te los doy Tranqui Tengo que ir haciendo cosas Hombre, no me voy a quedar parada Mira, pam, pam Pam, pam Yo no te estoy pidiendo Que te quedes parada Aquí, aquí pongo Dos más Pues me das bloques Aunque no los vayas a poner tú Pues de lo que sea Para hacer el puente Me va a reventar Slender, chicos Esta vez yo creo que ya es la definitiva Hemos tenido muy mala suerte Muy mala suerte de rank Bueno, por suerte tengo un arco Y 27 flechas Le voy a hacer ahí todo el spam de lejos ¿Qué pasó? Gatito, gatito Gatito, gatito ¿Pero qué hace el niño? Le quería dar el spam Pero que no sé cómo Claro, claro, claro Que no lo Le ha caído Que no lo toques, ¿eh? Ha muerto Que se ha muerto ¿Por qué lo has tirado? Que te he visto Que no, que broma No te hemos visto Eres un asesino de gatos Asesino de gatos Que está ahí Date la vuelta, hombre Es verdad Gatito, gatito, gatito Gatito, gatito Ah ¿Lo has tirado? Ha vuelto, ha vuelto No, no, no llega a caerse Porque es mío ¿Por qué lo tiras? Que ha sido sin querer Porque le estaba haciendo gatito a gatito Y se ha caído Cállate, hombre Dame bloques Dame bloques Dame bloques Pero coge esto Jolín, pero quiero los bloques ¿Tienes espada? Eh, de la suerte Pero está bastante chetada Ah Entonces, nada ¿Vamos? Eh, depende ¿De qué depende? De según como se mire Todo depende Esas las sabéis, ¿no, chicos? No me digáis que no Vale, pon tú los bloques No, tú es que no tienes gusto musical, hombre No Seguro Será eso Será eso Seguramente Venga, va Tú puedes, ¿eh? Yo confío en que vas a pegarle tú, ¿vale? Yo no tengo que hacer nada ¿Te parece? ¿Te parece? Me parece perfecto a mí A mí no ¿A ti no? ¿Por qué no? Porque ¿Por qué no? Cada vez que Que haces un puente Me da unas ganas de pegarte ¿Por qué? Es como que lo tengo todo a mi favor Pero ¿Cómo? Que te caigas al vacío, ¿sabes? Así Eh, no, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Te has caído? No ¿Sí o qué? Ahora voy a caer al vacío ¡Ah! No he puesto en Game Mode Es querer No era eso Porque me haces estas cosas Jolín Que sabes que estoy cayendo Al vacío Se te va a romper la armadura Por cierto Porque estás bobo ¡Míralos! ¡Ya está ahí! ¡Ay! ¡Ahí! Espérate, espérate Mira, te pongo balas de heno Mira, mira Esto no se cae, ¿no? Vale, espera Mira, le pongo con el arco Y ya está Se me ha caído tu gato No pasa nada Que fuera Ahora mismo no puedo Mira, mira, mira Cuánto lo estoy quitando Mira, mira Pues yo me como aquí una manzana Tan precamente Va un poco le... ¡Ay, perdona! Bueno, pues ahí te mueras Dale ¡Tama! ¡Tama! ¿Cómo has saltado? Con mucho cariño y cuidado Toma, que te quemo Que te quemo Dale, dale Que te quemo Que te quemo ¿Por qué decías que ibas tan mal Si ibas con una armadura buena? Que te quemo Que te quemo Si la armadura me la has dado tú Si una espada buena Pero a ver, tenías una armadura de la suerte Que te quemo Que te quemo Espérate, espérate ¡Pam! Dale, dale, dale ¡Pam! 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 Nos ha costado un poquito más Que de costillo Mira, hasta el gato Mira, lo celebra el gatito Y pues nada, chicos Hemos conseguido matar a Slender Ya sabéis que nos tenéis que dejar en comentarios Más voces que os gustarían Y ya sabéis que si nos queréis hacer un mapa Nos lo podéis hacer también Y me lo paséis por Twitter O por otros lados Que me tenéis que seguir Que no me seguís, ¿vale? Y esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Que se lo paséis a vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que sufran con nuestros vídeos No os olvidéis de pasaros por el canal de TheRank Que estará en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima!